Música Ahora si voy a cantarle a mi pueblo tan querido Soy de las vigas guerrero, pueblo que es muy colorido Tiene sus verdes palmeras y su pista de aterrizaje Y el arroyo de limón ilumina su paisaje El 19 de marzo se espera con emoción Vestejan a San José de las vigas el patrón A la parroquia del pueblo por la noche vamos todos A la quema del castillo y para ver bailar los moros Ay, 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 se diga lo que se diga Aunque lejos yo me encuentre me regreso pa' las vigas Ay, 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 se los digo con razón Que vivan, vivan las vigas, pueblo de mi corazón Música Tiene su corral de toros y sus palcos arreglados Con su venta de cerveza y refrescos bien helados Bonito su jaripeo con sus toros desalmados Como lucen los jinetes y sus caballos arrendados En su palenque de gallos no saben quién va a ganar El giro, el colorado, todos vamos a apostar Son las gentes de mi pueblo, se los digo con razón Una de hombres valientes y amigos de corazón Ay, 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 se diga lo que se diga Aunque lejos yo me encuentre me regreso pa' las vigas Ay, 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 se los digo con razón Que vivan, vivan las vigas, pueblo de mi corazón Sus mujeres son hermosas, su belleza es sin igual Su corazón transparente como agua de manantial Ya me voy y no me despido porque pienso regresar Las vigas, pueblo querido, nunca te voy a olvidar Ay, 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 se diga lo que se diga Aunque lejos yo me encuentre me regreso pa' las vigas Ay, 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 se los digo con razón Que vivan, vivan las vigas, pueblo de mi corazón Música 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 Música